En la madrugada, en esas sábanas de ojo de ellas, yo te abrazaba y te besaba. Dicendose el corazón cuando te marchaste, te juro por Dios que así como tú yo voy a olvidarte. Y cuando ya no te amé, vas a venir a buscarme, no dirás que no sientes que no has podido olvidarte. Pero parece entonces no sé si pueda perdonarme, y cuando ya no te amé. Y cuando ya no te amé, será porque para ti ya es muy tarde. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, na, 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 na-na, na-na! ¡Uh, uh, uh, uh! Te partiste en dos el corazón cuando te manchaste Pero por Dios, si no tú, yo voy a olvidarte Y cuando ya no te amé Vas a venir a buscarte Me dirás que no sientes que no has podido olvidarte Pero para ese entonces no sé si pueda perdonarte Y cuando ya no te amé Vas a venir a besarte Pero pienso que yo no voy a olvidarte Y cuando ya no te amé Te amé Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Para mí es un placer siempre cantar canciones acústicas No crean que porque saqué la canción mejor me voy Voy a perder lo que soy Realmente me encanta lo que hago Me encanta experimentar como ritmos Y me encanta crecer musicalmente